Música Bueno, ahora tenemos un pequeño problema Que abajo hay un tipo durmiendo Que no nos vio cuando subimos Yo si lo vi, estaba fumando Y vamos a la confrontación Vamos a ver que pasa Yo voy a dejar mi cámara encendida Y bueno, vamos a ver que pasa Bueno, este es el lugar que vamos a entrar Y ahí dice En este edificio adquirido por el municipio de Morón Se construirá un espacio educativo Parece que van a construir una universidad Así que bueno, vamos a ver si pasa esa transformación Y nosotros vamos a tratar de entrar ahora Creo que esta pared está media media Ahí uno dormido Ok, vamos a ver No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hay gente ahí que está durmiendo. Vi a un tipo que estaba tirado y fumando un cigarro. Así que vive gente acá. Así que bueno, ya sabemos que el tipo está ahí abajo. Vamos a explorar, vamos a tratar de subir al techo. Y fue. Y fue. Y fue. La verdad que yo ya hace un tiempo que hice un video acá. Bueno, pero la idea era que acompañó al Bagualdi y que él todavía no lo había explorado. Así que él está grabando para su canal ahí. Y bueno, cada lugar siempre, las veces que vinimos se modifica. Por ahí hay gente, vive gente. Lo derriban. Son muchos factores que cambian a un lugar. Así que bueno. Acá se ve bastante todo parecido, pero con la diferencia de que está viviendo alguien. Así que. Un día chévere. Un día chévere. Un día chévere. Ahí es donde está el tipo durmiendo No está durmiendo, está acostado encima Cuando nosotros pasamos, justo le di una pitada al cigarro Y cerró los ojos, así como de placer Y fue justo en el momento que nosotros cruzamos Y por eso ni nos vio Así que venimos con suerte Bueno, para que sepan, esto era una mueblería Esto estaba lleno de muebles, colchones, electrodomésticos Era la mueblería Antonelli No sé hasta qué año estuvo funcionando Seguramente hasta el 2000 habrá estado funcionando Entre los 90 y el 2000 Así que bueno, lo único que queda es la estructura Y lo que sabemos es que aparentemente van a ser una universidad Como la Universidad de Morón, una cosa así Así que bueno, es bueno que se le dé utilidad a estos lugares Y bueno, está bueno que no fue tomado Porque acá, bueno, viven Podrían vivir muchísimas familias Y bueno, la verdad que solamente hay una sola persona O todavía no sabemos Parecen que hay dos Acá hay unas carpetas Esto no sé si pertenecía acá Ah, sí, mira Antonelli Luis Ceballos 2755 Esto pertenecía a Antonelli Y bueno, estos papeles son de 1978 ¿De 1978 eso? Sí, aparentemente sí Y mirá, estaba en dólares Decía 742 dólares Y es re loco que todavía sigan Habiendo archivos No, la verdad que Y esto del 97 16 del 4 del 97 Estos son, parecieron Vea, acá tenemos No, dice No, inicio de actividades Inicio de actividades Sí, sí En realidad el papel es del 97 Seguramente que hasta el 2000 habrá funcionado este lugar Así que bueno Bueno, acá tenemos otro Línea mortal se llama la película Está bueno, Wally, ¿no? Muy, muy bueno Es un lugar que hemos pasado miles de veces para ir a explorar otros lugares Pero bueno, yo sí lo recorrí Pero Wally no... No, nunca entré por una cosa o la otra No, mirá Mirá todos los VHS que hay La verdad que son bastantes Qué raro Una banda Y bueno, acá están las letras de lo que fue el lugar Que era Antonelli No me quiero acercar mucho porque ahí hay como una comisaría o algo por el estilo Pero... Estas serían las letras de Antonelli Miren lo que es esto Hasta la calle Ahí vamos a andar de viento Porque bueno Esto era todo vidriado y que ya no vamos a ir acá Así que bueno Vamos a subir el techo que por ahí podemos subir Mirá, antes vamos a ver por último la altura que hay acá Que me encanta No, acá estaba diciendo que justo cuando el tipo estaba acostado con el colchón fumando Y cuando le da la pitada Cierra los ojos así como de placer Ahí justo cuando pasamos nosotros por eso no nos vio Por eso no nos vio, sí Guarda ahí, guarda ahí Wow, sí, se nota que estaban los parmas Todavía no, mirá Las manitos Manitos de bebé son boladas, eh Ves lo que son mi mano al lado ese Qué onda? Me aseguró toda la pared Estaban esas manitos cuando vos viniste No, no, la verdad que no preste atención No, no Pero Ayer había alguien, bolos Bueno Ya estamos en el sector techo Así que bueno, todavía no queda un piso más La verdad que vamos filmando todo lo que pasa Porque hay gente acá Hay gente que está en la planta baja Entonces voy a filmar todo Para que no nos pasen Bueno, ahí podemos ver el El oso Que está pasando El 2, 3, 3, 6, ¿dónde sería? El 2, 3, 6 Mirá Qué loco estar acá nuevamente, ¿no? Porque yo ya lo he recorrido este lugar Está buenísimo Me encanta la edificación Está buenísimo Acá tenemos la parte toda vacía Qué loco Soy de todo el barrio Bueno, recién venimos de allá De la base aérea de Morón Que estuvimos filmando un videito Con lo mejor y mucho viento Pero estuvimos filmando un video en la base aérea Pudimos recorrer lugares Donde no dejamos recorrer a mucha gente Pudimos subir aviones Pudimos ver cómo trabajaban Cómo restauraban los lugares Cómo restauraban los aviones Así que estábamos recontentos De poder estar ahí con Wally La verdad es algo fue Algo único No, en el primer piso está en la base aérea de Morón No, en el primer piso está en la base Acá seguramente estaba lo que era el motor del ascensor Ah, ahí está, sigue estando Sigue estando ahí Y bueno, este es un lugar que ya Hemos explorado Pero queríamos ver cómo estaba Después de un par de años que lo hemos recorrido Y bueno, sigue bastante igual Solamente que bueno, ahora vive gente Así que Así que Así que Que bien Es muy tarde en el ascensor Estamos explorando el cobre Y bueno La verdad es que lo hemos explorado todo Quiero saber qué pasa cuando bajo Así que No me voy a despedir todavía No me voy a despedir todavía Pero sí nos vamos a ver en un ratito Bueno, ahora tenemos un pequeño problema Que abajo Hay un tipo durmiendo Que no nos vio cuando subimos Yo sí lo vi Estaba fumando Y ahora con Wally Nos quedamos a sacar un par de fotos A aprovechar el lugar Ya que no nos vio Y Y vamos a A la confrontación Vamos a ver qué pasa Yo voy a dejar mi cámara encendida Y bueno Vamos a ver qué pasa Hoy subimos por la escalera de servicio Que está allá en el costado Y ahora estamos llegando por una escalera Que supongo que era una principal Con vidrio Que vos tenías vista A todos los productos Que Que se vendían acá Y el tipo está durmiendo ahí ¿Ves? Tiene tachos de agua Él vive ahí Aparentemente vive ahí Y yo lo vi durmiendo Me parece Ahí Y bueno Y ahí a la vueltita Hay otro colchón Así que vamos a ir bajando despacito Y bueno Esperemos que no nos vea de nuevo Pero Tenemos que saltar ahí nosotros No nos vea de nuevo No nos vea de nuevo Acá aparentemente vive uno más Acá está la caja fuerte Seguirá y si Allá Está regarrada por ahí No, está rebueno el lugar la verdad Espectacular ¿Y ahora que nos cortamos por ahí? ¿Por donde vinimos? No, no, no No, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!